Desde 1929, nuestra institución palpita con el corazón de cada paciente. Nos olvidamos del día y de la noche, para mantenernos siempre atentos a la salud de los costarricenses. Emocionados con cada nacimiento, involucrados en cada diagnóstico, nos mantenemos a la vanguardia de nuestra industria, respaldados por el conocimiento, la tecnología y la experiencia. Pero por encima de todo, por la calidez que nos ha caracterizado. Somos una clínica que sin importar la situación, nos apegamos al valor más importante, la humanidad que nos une. Música 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 Música